¡Hola! ¡Hola! Profan Profan Yes Do you have a Google document for the old story before? Profan No, I've never put any of them on Google. Oh, okay, okay. They'll always be like, what, right? Yeah, I just send them out on Vox. Oh, okay, okay, good. Okay, you want to read, Amico? Rebecca, who wants to read? Okay, Rebecca's up. Yeah. Poor Terry was, was, wait, N? Yeah, N. Sorry. Bigfoot is the name of a town in Texas. So he was in the town of Bigfoot. Oh, okay. So he was in Bigfoot. Okay. I thought Bigfoot was a monster, no? Well, both. It's a monster, but it's also a town in Texas. Okay, 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 got it. So he couldn't stay for too long. He wanted to know, to meet Bigfoot, and he doesn't know. Yeah. Oh, no. Yeah. He doesn't see Bigfoot. Right? Esau, have you seen Esau before? Yeah, I think. Ase, in the present tense. Ase. Ase. Oh, okay. So he didn't, how do you translate? Do it. Okay. He didn't do it in Bigfoot. Yeah. In other words, he didn't meet Bigfoot in Bigfoot. Okay. And so he decided to go to Nukesack. No one. Yeah. Oh, it might be Nukesack. No one. It's the word heard. He had never heard of. Yeah. No one ever heard of Nukesack. Nukesack. He had never heard of Nukesack. Oh, he never, of course. No nadie. Nunca. Yeah. Yeah. He never heard of Nukesack. But he talked with Bigto, and Bigto told him that his niece, is it? Primo's cousin. Oh, cousin. Cousin. Oh, his cousin, Bigfoot, lived in Nukesack. Yeah. Used to live in Nukesack, right? Yeah. Lived. Yeah, lived. So, is it past tense or not? Yeah, via is past tense. Okay. So you could say live, or you could even say was living in Nukesack. Okay. Either way, you're saying the same thing. Okay. He lived in Nukesack. Terry was very surprised, because he never heard of Nukesack. Yeah, and the word avia is had. 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 So he had never heard of Nukesack. He had never heard of Nukesack, yeah. Should I continue? Yeah, keep going. Fortunately, he had, oh, there's a train, direct train to. Direct flight. Flat. Okay. Flat. Between Bigfoot and Nukesack. Uh, it was in flat. Really? Flat? Yeah, a flight on a plane. A plane? Very popular. Yeah, so vuelo. It was a very popular flight. Okay. It was a very popular flight. Uh, because everyone, all those monsters, um, uh, who were living in Bigto wanted to go to Nukesack for, not to know, um, to know Bigfoot in person. Terry, uh, Terry went on the train. Went to the airport. Uh, to the airport in Bigfoot, and he, he got on the train. Yeah. Got on the train. Got on the plane. Got on the train. Five hours and three minutes later, Terry was in Nukesack. Mm-hmm. So he went down from the train, and he went to the center of Nukesack. Uh, he was looking for Bigfoot. Um, something weird happened. Um, he closed his eyes and went out to look for the Bigfoot. Um, I mean, uh, he walked for two hours and three, no, two or three hours with his eyes closed. When he opened his eyes, he saw that it was completely dark in. Completely lost. A lost. Better detail means lost. Yeah. Ah, okay. In the middle of the forest. Uh. Or Nieve is snow. Oh, snow. Oh, there was snow everywhere. And he was in the forest with, uh, uh, very cold. Yeah. No, not even a little bit of, uh, what's that light? Chaqueta is jacket. Oh, jacket. Yeah. He, he didn't have the jacket. Um, no, not, uh, he doesn't know what to do. Right. Yeah. Hmm. Should I continue? Yeah. There's only, this is the last paragraph. Okay. So he started to yell Bigfoot. Mildred, big toe, big top, Boca, big, um, 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 legal. Um, legal. Yeah. Big belly button. Oh, that. Uh, taxi, but no one answered him. poor Terry he decided to wait until the night so that he to see if there's any light of Nook Sack yeah if he could see the lights of Nook Sack if he could see the light of Nook Sack he waited for long it was very dark Estaba todo oscuro you're right it was all dark yeah it was all dark poor Terry eventually he saw the light from the town he go back to Nook Sack and spend the night in Nook Sack in yeah es una situación muy interesante Describe la situación que pasó con Terry primero el o quiero un resumen de todo por ejemplo Terry buscaba la ayuda de un psiquiatra y el psiquiatra le dijo tú debes ir y debes conocer a Bigfoot personalmente fue a Bigfoot Texas pero Bigfoot Texas Bigfoot no estaba en Bigfoot Texas Bigto 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 correcto y Bigto Bigfoot en disfraz obvio todo es posible no sabemos por seguro pero yo sé por seguro totalmente es porque Big Big primero Big no existe y segundo Bigfoot no puede ser reconocido no puede ser conocido can't be met is that what you're saying oh no no recognized oh reconocido oh you're right no puede ser reconocido he can't be recognized yeah perfect Spanish good yeah es una situación muy interesante porque yeah Sofia we lost your internet there we couldn't hear you what you're saying no it was what it was you we could hear Sofia that's happened before interesante okay Big o Terry no conoció a Bigfoot pero sí conoció a Big Toe y Big Toe explicó que su primo Bigfoot vive en Nooksack pero Terry fue a Nooksack se perdió esperó en el bosque mucho tiempo y después estaba oscuro y afortunadamente Terry vio las luces de la ciudad y por fin encontró el hotel así así que ahora sabemos que Terry está en el hotel en Nooksack pero todavía no ha conocido a Bigfoot así que describe lo que ha pasado hasta ahora y describe también en tu opinión porque es obvio Sofía tiene una opinión describe tu opinión conocerá a Bigfoot en tu opinión conocerá Bigfoot vive en Nooksack y Terry conocerá a Bigfoot personalmente en Nooksack OK Rebecca do you want to go first I have a question first conocerá to know to meet conocer is meet and know OK conocerá is you could say we'll know him but we don't say that in English OK if you're knowing him for the first time you say we'll meet him can you say the sentence you said with conocerá again so la pregunta es tu opinión Terry conocerá a Bigfoot personalmente en Nooksack sí o no quiero saber tu opinión así que dos cosas un resumen can you hear resumen like summary OK un resumen del cuento that's like resume resumen sound like resume yeah but it's the word summary that's how they say summary un resumen del cuento de lo que ha pasado y también tú puedes dar tu opinión si tú crees por ejemplo Sofía dio su opinión ella no cree nada de esto ella cree que todo que todo es una invención una versión inventada yo no creo yo creo que todo es correcto y que pero no sé si conocerá a Bigfoot es la pregunta más importante del cuento porque pasó mucho tiempo fue a Bigfoot Texas conoció a Bigfoot ahora está nooksack se perdió mucho esfuerzo esfuerzo es like effort like it's word force mucho esfuerzo para conocer a Bigfoot y ahora la pregunta más importante que tengo es si conocerá a Bigfoot sí o no sí yo estoy con wait estoy con acuerdo estoy de acuerdo estoy de acuerdo con ti sí yeah you say contigo 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 conmigo contigo conmigo conmigo contigo yo creo que Bigfoot es en el bosque oh el bosque sí sí pero Bigfoot es muy how do you say talk oscuro oscuro Bigfoot was no Bigfoot es oscuro así que no lo vio sí no lo vio no no podía ver no lo podía ver perfect perfect no lo podía ver no lo podía ver y da un resumen también de todo lo que le ha pasado a Terry antes que le ha pasado a Terry Terry tiene un problema muy grande porque Terry Terry estaba a Terry tenía tenía o tengo no lo sé pero Terry tengo miedo tengo as I have tiene tiene sorry tiene miedo mucho miedo de Bigfoot y así que su psiquiatra psiquiatra como se dice suggest su giro su giro le su giro perfect perfect Spanish le sugi leo a a conocer Bigfoot personalmente am I saying right perfect perfect yeah personalmente así que así que Terry fue a Big Big Bigfoot no Bigfoot pero Bigfoot no estaba allí solamente Big To Terry Terry pobre Terry Terry estaba oh my god I don't remember how to say sad triste triste Terry estaba triste y Terry conoció personalmente a Big To sí 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 Terry conoce Big To personalmente y Big To So Gil le So Gil correcto So Gil a a a ir no 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 Entonces, Bigfoot estaba enfrente, directamente enfrente de Terry y no lo vio. Sí, y Bigfoot no entiende inglés. Así que cuando Terry gritó, gritó, Bigfoot, 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 no entiende, no lo entiende. Porque Bigfoot habla la lengua de los monstruos locales. Sí, es obvio. ¿Qué es la lengua de los monstruos? Se llama monstruo. Sí, obvio, pero ¿cómo? Es una lengua, ¿cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Yo no lo conozco porque no, nunca he hablado con Bigfoot, ni Bigfoot. No reconozco la lengua, pero es una lengua muy común entre los monstruos. Todos los monstruos lo hablan. Es muy interesante. Necesitimos TPRS para monstruos. Sí, pero hay un problema, es una lengua muy difícil. Yo, difícil es mi nombre, middle. Nombre principal, segundo nombre. Es mi segundo nombre. Segundo nombre, correcto. Muy interesante. Sarah, describe la situación aquí. ¿Qué está pasando? Es una situación interesante. Terry Fide fue a Bigfoot, Texas porque su psiquiatra recomendó, le recomendó que él necesitaba conocer a Bigfoot porque Terry tenía mucho miedo de Bigfoot. Pero cuando Terry estaba en Bigfoot, Texas, le conocía Bigtoe y Bigtoe es el primo de Bigfoot. Bigtoe le dijo que Terry necesitaba ir al Nookzak porque Bigfoot vivía en Nookzak. Entonces, Terry fue al aeropuerto y, uh, uh, I can't remember the word for took an airplane or got on. Oh, you're going to, uh, se subió. Se subió el avión para Nookzak. Pero hay un problema, otro problema, porque pobre Terry, um, cuando llegó en Nookzak, él, um, se perdió. What did this say mean there? He lost himself for himself. Yeah, exactly. We don't say that. We say got lost. The word got is a really hard word, but in Spanish, they say he lost himself. We say got lost. It's just interesting, the language. Okay, se perdió. ¿Dónde se perdió? Ah, se, se perdió en el bosque y estaba muy oscuro, um, entonces, él, um, ah, ¿cómo se dice? Waited. Esperó. Esperó. Esperó, um, para, ah, ver las luces del Nookzak y, um, entonces, él, ah, ¿cómo se perdió en el bosque? Um, fue a un inn en Nookzak. Nookzak Inn. Nookzak Inn. Nookzak Inn. Sí, yo creo que es posible, es una buena idea, porque el primo de Bigfoot, ah, Big Toe, le dijo que Bigfoot estaba en, ah, Nookzak, entonces. Sí, y cómo reaccionó Bigfoot cuando Terry gritó, gritó Bigfoot, ¿entendió o no oyó? No oyó o no enti, no enti, no enti, no entendió. Entendió. No entendió porque, ah, no entendió la lengua de Terry porque habla en otra lengua. Sí, sí, es interesante, excelente, muy bien. Vivian, ¿qué piensas tú? Yo pienso, ah, Bigfoot va a ayudar a Terry, a Terry. Es una posibilidad. Describe el cuento, describe lo que pasó desde tu punto de vista. Terry tenía muchos, Terry tiene muchos problemas y fue, él fue al psiquiatra, pero la psiquiatra se, Seguró, el sueño, el sueño, el sueño, fue a Bigfoot para encontrar Bigfoot. pero cuando él llegó is arrived oh llegó a Bigfoot I'm sorry I don't know the story that one nooksack nooksack es un pueblo en el norte de Washington muy cerca de Vancouver sí sí yo sé um so uh so Terry uh decidió fue al bosque sí al bosque al bosque uh se perdió sí se perdió um a now what was it you said uh they just a sec I want to try something uh se dio cuenta good job se dio cuenta good job have you guys heard that before Sarah Rebecca have you ever heard the word se dio cuenta Sarah I feel like I've heard darse cuenta but I can't think of what it that's what it is darse cuenta it's the word realize it's pretty common se dio cuenta estaba perdido good job Vivian wow talk about impressive that was it that's about all I got um and then um pero Bigfoot está um pero uh Terry no no lo vio no lo vio por qué um porque no ah no no puede no puede hablar um la lengua el lengua de Bigfoot sí pero hay otra razón Bigfoot estaba cerca do you know the word cerca near sí estaba cerca de Terry pero Terry no lo vio porque no pero ah pero ah está está oscuro correcto sí sí está oscuro y no lo vio y después gritó y Bigfoot oyó lo que gritó pero no entendió y por eso Bigfoot no dijo nada y hay otra razón Bigfoot no quería no quería asustar have you heard that word Kelsey what's asustar it's scare yeah no quería asustar a Terry por eso no dijo nada y Terry salió y fue a nooksack in y pasó la noche en nooksack in es interesante ahora celebración Vivian your Spanish it gets better and better vamos ahora escuchar la versión oficial de Sofía porque ella tiene su propia versión no es no es mi propio versión es estoy la correder directora Kelsey es la primera directora así que su ideas son mi ideas así que son la mis mismos yeah now if you say su ideas a native speaker can't hear whether there's one or more idea can you oh oh su idea sus oh no sus sus ideas sus ideas sus ideas and mis ideas mis ideas so it'd be sus and mis would be like only her and only me yeah if it's more than one they or them yeah but if it's more it can be his ideas would be sus ideas their ideas is sus ideas oh their idea is su idea does that make sense okay so if one's plural the other has to be plural yeah but it's all based on the noun yeah but it's all based on the noun the word idea is what causes the me to be singular plural so there can be a thousand people it's their idea it's su su because idea is singular okay 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 good job okay so you're a blog estás hablando de sus ideas and mis ideas i don't know if you remember where you were now yo 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 yo히 recuerdo un poquito um mi idea es que terry fide um teniel mucho 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 miedo de bigfoot y um su como si Oh, terapeuta, su terapeuta sugirió a Terry Fide que necesita conocer a Bigfoot y así que Terry Fide estaba una idiota y dice, oh, yo soy, oh no, yo fui, I'm going to, yo voy, yo voy a Bigfoot, Texas, porque es obvio que Bigfoot vive en Bigfoot, Texas, así que yo soy muy, muy inteligente y no, no, es la verdad en realidad. No hay otra explicación, ¿correcto? Obvio, obvio. Y no hay Bigfoot en Bigfoot, Texas o hay Bigfoot porque Bigfoot, porque Terry Fide ve Bigtoe, pero Bigtoe no existe. Y Terry Fide no, y on, se murió. Bigfoot es un monstruo muy violenta y mean. Malo, they just say malo for the word mean. Malo y malo y yo creo que no es, es un, es Bigfoot en disfraz o una human en disfraz. Humano, yeah. Humano en disfraz. ¿Tú crees que Terry fue a Nooksack? Yo no sé, yo no sé dónde está Nooksack. Nooksack está en el norte de Washington. Está en la frontera con Canadá. O sea, cinco horas al norte de Port Orchard. Cinco horas, es muchas horas. Muchas horas. Tres horas al norte de Seattle. Sí. ¿Cuántas horas es de Port Orchard a Seattle? Ah, solamente uno. Oh, cuatro horas en total. Sí, yo, no, porque, pero hay mucho tráfico, así que. Depende. Uno o dos. Depende en el tráfico. Sí. Sí. Interesante. Entonces. El río, el río Nooksack, um, recentemente flooded. Oh. And, and there was a big disaster. Se hundió, or, uh, inudó, is flooded. Flood, actually. Inundó. Inudó. Inudar is to flood. Inudar. Así que hay un río Nooksack, ¿eh? Uh-huh. El río existe. Sí, hay una película de río. Se llama río. Oh, sí. Sí, con birds. ¿Cómo se dice birds? El río de río. Pajarros, pájarros, I knew that. Sí, you know, yeah. Good job, Sofía, excelente. Gracias. Sí. Kelsey, ¿qué dices tú? Woo-woo! Yo soy la directora violenta, profe. No soy Kelsey, es obvio. Oh, directora violenta. ¿Qué es Kelsey? Sí. Es profundo, mucho. Obvio. Sí. Ah, pues, yo creo el mismo de Sofía, mi codirectora violenta. Ah, Jerry Fide es un idiota completo. Y no, no es un actor muy bueno. Yo quería hacer una película sobre su vida, pero no sé si puedo ahora porque su vida es tan aburrido. Y yo creo que el mundo fue a Bigfoot para buscar a Bigfoot y no lo encontró porque es obvio que Bigfoot no vive en Bigfoot. Obvio. Y entonces... Es una distracción. Sí, es distracción. La ciudad Bigfoot es una distracción. Ahora, todo el mundo piensa que Bigfoot vive en Bigfoot, pero no es correcto, es una distracción. Por el mundo solamente Terry Fide. Sí. Porque si tú puedes Google, oh, ¿adónde vive Bigfoot? Tú puedes encontrar que Bigfoot vive en Nookzack, Washington, es obvio. Sí, es obvio. Sí. Así que entonces él fue a Nookzack, donde podría... Oh, eh, ha podido... He could have gone. Oh, habría podido ir. Habría podido ir. Habría... Habría. Habría. Yeah, would have been able to go. Habría podido ir allí en el primer tiempo. Sí. Buscó para más información. Pero no, no importa. Ahora está en Nookzack y él cerró sus ojos y caminó por mucho tiempo y ahora está pierdo. Y yo estoy muy enojada porque yo no sé dónde está y necesito saberlo si quiero hacer mi película súper violenta. Pero si no sé dónde está. Pero si no sé dónde está Derry, no puedo filmar. No puedo filmar. Filmar. Sí. 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 Ahora si se cerró los ojos es una buena idea o estaba tenía la idea. voy a cerrar los ojos porque tiene miedo de ver a Bigfoot. Es una posibilidad. Es una posibilidad. No creo que fue así. Yo creo que Terry, pues realmente yo creo que Terry es un idiota. Y pensó que podría encontrar a Bigfoot más rápido si cerró sus ojos. Y es obvio a todo el resto de ellos que no es más fácil encontrar una persona o un monstruo si no puedes ver. Pero otra vez Terry es un idiota, no es inteligente y es así. Entonces, cuando Terry gritó, Terry pensaba que Bigfoot lo oiría. Sí, cuando él gritó, pensó que Bigfoot o cualquier persona o... No, no cualquier persona. Solamente que Bigfoot lo oiría. Solamente Bigfoot oiría. Sí, es obvio que lo pensó en ti, pero... Buena idea o no? Sí, Bigfoot sí lo oyó. No quería encontrarle o ayudarle porque Terry es muy molestante. Su voz es muy molestante. Bigfoot no quiere pasar tiempo con una persona como Terry. Y Bigfoot también sabe que muchas personas tienen miedo de él. Y por eso Bigfoot nunca grita porque puede asustar a la gente y puede... Él estaba cerca de Terry, muy oscuro. Terry no lo vio, obvio, pero Bigfoot no gritó. No, no dijo nada porque no quería asustar a Terry. Tiene respeto. Bigfoot tiene mucho respeto a los turistas. Ok, pues no. Bigfoot va a matar a Terry, es obvio. Pero no quiere asustarle porque si le asuste... Si le asusta... Terry is never subjunctive, by the way. Sí, is never subjunctive? Yeah, it's always assuming that. In the present, but it is in the past, by the way, but only... Ok. Si, si Terry le asust... Si Bigfoot le asusta a Terry, Terry podría correr y entonces Bigfoot no podría matarle. Así que... Buena idea. Muy interesante. Violenta idea, por favor. Sí. Una idea muy violenta. Sí. Excelente, muy bien. Miko, describe todo el cuento desde tu punto de vista. Yo pienso que Bigto es Bigfoot porque los dos están muy timidados. Y así que... Is she really quiet for you guys? Yeah, you're really quiet, Miko. It's hard to hear ya. Ok, is this helping? No, no. Just yell. Just yell the story. Terry bostó a Bigfoot. Yo soy Terry Bile, y yo soy una idiota. Es obvio. Ok, I'll give you a sent notes I want to... We've only got about 15 minutes left. I want you to think that. Uh... Era parte del plan de la psiquiatra de que... de que Terry se pierda. ¿Para Terry Bile se murió? ¿Es parte de su plan? Es una... Es una posibilidad. Ah... Una posibilidad es que el doctor, el terapeuta, sabe que Terry se cierra los ojos y que Bigfoot lo atacará. Es una posibilidad. Es una posibilidad. Que Terry se morirá. Pero hay otra posibilidad. ¿Cómo sabría? ¿Cómo? No sé, pero es una posibilidad. Y hay otra posibilidad. El doctor sabe que Terry se cierra los ojos mucho y que se va a perder. Y tú crees que es parte del plan del doctor de que Terry se pierda. ¿Y qué pasó, um... ¿Qué pasó, um... ¿Qué pasó, um... ¿Qué pasó, um... Mildred? ¿Ahí Mildred? Ella está muerto. Yo sé que la psiquiatra sí sabe que Terry would do that. Haría eso. Haría eso. Porque Sofía era la psiquiatra en disfraz porque vio hacer la película. Así que... Sí. Sí. Pero si era un disfraz para una razón. Lo siento. Sí. Ahora... No, no hay un tonto en eso conmigo porque... No. No. No, no son primos. Son la mismo. Son el mismo, profe. Son el mismo, profe. No hay un Bigfoot. Yo pienso que en... No sé. Y, um... Porque es la... Es, uh... Uh... Un ciudad en la... In the forest. En el bosque. En el bosque. En el bosque. Y, um... Yo... Es en la... Um... It's in the middle. En el medio. En el medio. De la... De la... Bus... Del bosque. Bosque. Sí. Y... Bigfoot no está... Yo pienso que... Bigfoot necesita el frío. Porque es la... Lleve, amigo. Sí, hay mucho nieve. Sí. Casi nievando aquí. Ahora. Casi. Nievó aquí mucho. Anoche. Solamente, um... Cies degrees less. It'd be snowing right now. Wow. It's 38 degrees right now. It's 38 degrees right now. 6 grados. They use the word grades for degrees. Grados. Grados. Seis grados. Mucho frío para Washington. Sí. Mucho frío. Yo tengo mi... Blanqueta y... Blanqueta y... Blanqueta y... Pobre Sofía. See the gloves. Pobre Sofía está con mucho frío. Sí. No me gusta... Frio. Me gusta el calor. Me va así... Cinco pulgadas... Pulgadas or inches. En Utah. Muchísimo. ¡Qué bonito! Yo no tengo. Sí, no tiene. Kelsi tampoco. Yo no tengo. Y... Rebeca está en el medio del verano. porque está en otro continente, otro mundo está con mucho calor así que ahora, Rebeca ¿tú crees que era parte del plan de la psiquiatra de que Terry se pierda? ¿otra vez? ¿tú crees que el psiquiatra tenía el plan de que él dijo, oh, yo creo que Terry se va a perder y era parte del plan porque se perdió porque se cerró los ojos caminó tres horas, se perdió era parte del plan del psiquiatra para ayudar a Terry porque él dijo oh, yo necesito un plan para ayudarle porque él está necesita mi ayuda y él dijo oh, él puede ir a Nookzak y buscar a Bigfoot pero yo sé que se va a perder uh, so was it a plan a part of the plan what the doctor's plan that he get lost oh ok no, no yo creo que es un plan muy bueno la psiquiatra no no le gusta no le gusta no la psiquiatra no le gusta Terry pide así que yo tengo un plan y Terry pide está voy va a estar no it's going to get like gonna get lost va a perderse va a perderse pero yo creo que es un plan muy bueno porque Bigfoot es muy oscuro así que es un paso ¿cómo dice? the first step primer paso primer paso es estaba en en un lugar muy oscuro y segundo paso es conocer a Bigfoot personalmente paso a paso tercero paso Bigfoot le mata le mata finalmente ahora Rebecca cinco estrellas un momento tengo una pregunta repado Rebecca ¿tú crees que cuando Terry está perdido y que está esperando tiene miedo? un poco pero si Terry si ve si ve Bigfoot si ve a Bigfoot de repente es suddenly has the word repent in it de repente se asusta se asusta o no se se asusta mucho un poco pero mucho pero estaba cuando Terry estaba en el bus que si tiene no tenía mucho no tenía un poco miedo si yo creo yo creo que tenía miedo pero el doctor dijo necesita tener miedo para aprender de controlar el miedo si todo el plan del doctor es él necesita aprender a controlar el miedo exactamente pero Kelsey y Sofía piensan que el plan del doctor es que vaya al bosque y que conozca Bigfoot y que Bigfoot lo mate porque Sofía es muy violenta si porque y Kelsey son muy oscuro tienen una vida oscura las gracias es muy oscura porque filman películas violentas si es 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 una situación muy interesante Sarah ¿qué dices tú? ¿tú crees que es parte del plan? Sí pienso que es parte del plan de Terry pero pienso que el plan no es para Terry parece murió pero solamente se pierde o se perdió Sí y es parte del plan de que Terry pueda controlar el miedo ¿tú crees o no? No pienso que ella solamente no quería visitar con Terry nada más Interesante Ok clase un momento hay un dibujo puede pensarlo para la próxima clase así que Terry fue a Nooksack Inn pasó la noche en Nooksack Inn el próximo día volvió Se morrió No Un momento Un momento No se morrió Ok Van a ver Casi se morrió El próximo día Terry conoce en el mismo bosque a una persona alta con una máscara 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 Bigfoot Indes Frass es es Frass si necesita una máscara para ser incognito I'm just showing you that so now you're going to know the next class Profe ¿Qué tiempo para So it's still it's Tuesday morning Yeah At what time We'll class Tuesday and Wednesday of next week and then we'll have so we'll have two more classes of this story and then we'll do the two weeks off and then we'll come back to really be the second week in January and we'll have a new story Okay So what time on Tuesday To it my time it's 930 so your time it's 1130 Sophia's time it's 830 What time on Wednesday Okay And then Wednesday it'll be the same time as today I won't be able to It's your Thursday is it right or Wednesday now It's Wednesday right now Oh Wednesday and next it'll be the same time as this class Okay great and that'll be the second day the first day is when we do it on Tuesday and it's Tuesday at 830 every time now Yeah Okay Yeah we just no one objected so it's it's easier for me I like it earlier so Okay I won't be able to come on Wednesday though because I'll be at my grandparents for Christmas Okay So you'll miss the end of the story but you can read the end And also watch the video Watch the video Watch the video Okay We'll see you guys Tuesday Excelente Gracias Adios Adios I'll see you guys ¡Gracias!